Este mito que se titula Me hace falta que les tire sus amigos Esto que dice mas o menos Así Este mito que te va a venir Si no entiendo de ti Estoy enamorado Quiero saber También tenemos que tener Un demarcador Porque el mensil de la vida Puede ser Un día amado Solo Siento La mía Que se arrastra En el rato Se lleva su amor Bebe, bebe, 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 amor 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 Mira, besa por favor, un marido, un poco de vida Me suoni a costumar un gusto sin ti Questa la luna se va a tanto cariño Ma che andes trappiando porati Si, io che ando orando a tu mi E ti, signore, che te ame E se non mi puoi scrivere il mio Io con me sti o no porco a te Fui caro para rastro di solito El tiempo ya pasó y no pasó Y estas pruebas que no pulirán Tengo quien en ese corazón Y quien me desofrece sin tu vida Estoy acostumbrado a estar sin ti Cuenta la próxima vez que tu querido Tienes cantigando por aquí Y yo que ando llorando con tu amigo ¡Un fuerte aplauso! Gracias, gracias Muchas gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!